Hola, buenas noches, días, tardes, como sea que sea este lunes de abril. ¿Cómo les va Claudia de Icaza, Luz Magaña? Hola Lupis, hola Luisinho, con mucho calor, igual que ustedes, pero pues de modo el abanico. A todo lo que da. ¿Cómo están? Pues yo amanecí rezándole a San Luis Miguel de todas las magias, porque qué bonito, ¿no? O sea, ya nada más faltó la canonización por el Papa en los primeros dos capítulos, ya veremos en los demás, seguro, seguro, cardenal, cardenal mínimo, sí. Ahorita vamos a platicar sobre ese primer capítulo, pero antes que nada los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que le den like, a que pongan la campanita, y para que les avise que está empezando el programa lunes y jueves ocho treinta con chat en vivo, y ustedes se suscriben y platicamos con Claudia, con Luis, con todos, bueno, con todo el chat que son amorosísimos, y bueno, por favor, suscríbanse y coméntenos, platíquenos, todo lo que ustedes suscríben, lo leemos, por favor, ese es como primer aviso parroquial, y después el que sigue es que hoy no vamos a hablar de filosofía, por una sencilla razón, por una sencilla, no hay nada nuevo que decir, no ha habido demanda, no sería escarbar y seguir repitiendo cosas que ya se dijeron, y como dijimos el programa pasado, pues no, se trata de eso, cuando hay alguna novedad, pues la comentamos, ¿no? Oye, me decían, yo decía el programa pasado que no se valía estar reiterando si no había nota de espectáculos, ¿para qué reiterabas ya en la nota del escándalo, no? Ya se acabó, y entonces me escribieron que pero ¿por qué? Si sí hablaron de Harvey Bicep, o sea, sí mencionamos la nota, por supuesto que hay que mencionarla, ustedes lo saben bien, pero no reiterar, reiterar y reiterar, ¿cómo lo ven, Luis? A ver, dime. Pues es que, a ver, yo creo que todo en la vida tiene cierta temporalidad, efectivamente no hay escándalo que tenga fecha de caducidad, porque normalmente se revive y otra vez, y luego, a ver, ahora va en remix, o sea, pero lo que sí es un hecho, es que hay un punto en el que ya hablar sobre dichos y hechos que ya son claros, ya no tiene novedad, o sea, vale la pena cuando hay algo extra, ¿no? Así de que, ay, pues sí, pero entonces también se resbaló, o le dijo no sé quién, pero si ya no hay tanto más, pues o sea, como que ya no vale tanto la pena, lo que sí, es que la añoranza y el recuerdo siempre nos gratifica. Claro, pues sí. Y así estamos, ¿cómo ves, Claudia de casa? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, un descansito, incluso para mis oídos, porque ya ven que luego se enojan con lo que yo pienso al respecto, entonces quiero vivir unas semanitas tranquilas, ojalá y se pueda, y entonces el tema se agotó por lo pronto. Ok, entonces vamos a empezar con lo que, con lo que, oye, este fin de semana Mark Anthony tenía su concierto en internet, su concierto digital, en streaming, y según me entiendo, se saturó de tanto que no pudo, la gente no lo pudo ver y estaban enojadísimos, y al final lo subió a YouTube para que todo mundo lo viera y pidió que les regresaran su dinero. ¿Cómo fue eso? Tú sabes, Luis. Mira, yo sí me puse a investigar el chisme porque la neta, yo sí había comprado mi boleto. Entonces, o sea, una muy querida amiga, que es la socia mayoritaria de la plataforma donde se compró este concierto y donde se iba a hacer la expansión internacional, resulta que fue un error de cálculo en la perspectiva de la plataforma. La plataforma estaba preparada para una cantidad de clics millonaria. O sea, si eran un chingo de gente a la que estaban esperando. Entonces, la plataforma bifurca la señal en cinco partes, y las cinco partes se saturaron cuando ellos tenían pensado que solamente se venderían cuatro de las cinco señales. Y chíngalo, don Cuco, que se vendieron las cinco y no cupieron. Entonces, empezaron a frisearse las señales. Eso fue lo que sucedió. O sea, sí, sí empezó a funcionar correctamente, pero se empezaron poco a poco a frisear las señales porque la plataforma reventó. Entonces, ante todo eso, la gente de management de Mark Anthony se puso súper mega choqui y les armó un mega súper pedo. Les dijo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Aquí todo mundo podemos perder menos el público y Mark Anthony no se va a quemar con la gente. Entonces, lamentamos profundamente, pero aquí había una cláusula que si había fallas técnicas teníamos que reprogramar. Y si ustedes no estaban de acuerdo en reprogramar, se cancelaba el contrato. Y el contrato se tuvo que cancelar y entonces Mark Anthony dijo, bueno, pues ni para Dios, ni para el diablo, y pum, que lo regala. Pues sí, soy yo. Oye, Luisinho, pregunta, si tú compraste boletito de buena fuente, ¿se te va a regresar? Nada más vas a ver. No, ya me lo regresaron. Yo lo compré con una tarjeta de crédito que tengo gringa. Ya me llegó el reembolso. O sea, no te cae inmediatamente como descuento al saldo gastado, pero ya te cae el menos en pendiente. O sea, haz de cuenta, ya me lo reembolsaron. Nada más es cuestión que llegue al corte y ya te cae la lana de regreso. Tampoco eran dos millones de dólares, hemos de ser honestos, ¿no? O sea. No, pero no. Uno y otro y otro y otro. No se los voy a regalar, ¿no? Pues sí, pues claro. Pues si no, no por tener dinero hay que tirarlo a la basura. Claro, claro. Hay que ser cuidadosos. Oye, el 9 de mayo es el concierto de Marco Antonio Solís, pero es por Cinépolis, click, ahí lo pueden comprar. Y va a estar padre porque es como hace un año hizo uno también vía streaming y va a estar seguramente, bueno, yo ya compré todos. ¿Cómo? Toda la capacidad. O sea, todo lo que se podía comprar. La plataforma. Ya compré la plataforma, yo solita, pero bueno, oye. Y entonces resulta que estábamos en eso. Y hablando de cantantes, pues Miguel Bosé dio la segunda parte de esta entrevista, Clau, a este periodista en España y ya dijo que él de plano niega todo y que no existe y que va a haber otro juicio de Nuremberg y como el del, así igual que después de la Segunda Guerra Mundial y que todo mundo va a caer y que los van a agarrar y se rajó y que yo, y nada, nada. Y y creo que pasaron diez segundos que terminó la entrevista cuando todo mundo lo desmintió. Le dije, oiga, no le hagan caso, por favor, vacúnense, por favor, si es real y por favor, la gente si se muere. ¿Lo viste? Bueno, te platiqué de eso, Clau. Sí, todo el mundo gritaba al escuchar a José. Ya siéntese, señora. No, qué bárbaro. Mira, yo lo único que te voy a decir es que para lo que dijo José, que bueno, todos los que inventaron todo este pinche rollo de la pandemia, que son farmacéuticas, este, médicos, gobiernos, este, etc, 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 que la van a pagar, pues yo espero vernos en línea de fuego, porque pinche pandemia que le ha partido a la madre al mundo entero. Qué fuerza, qué ingenio, qué, qué barbaridad, qué maldad, qué malicia. Oigan, pero saben yo qué, qué sí percibo, que Miguel Bosé está extremadamente histriónico, o no sé si sean mis nervios y mi percepción, pero, o sea, una cosa es que tú digas, la pandemia no existe, órale, va, pero en el tono está la diferencia, porque si te acercas a la cámara, porque la pandemia, entonces ya, ay, cabrón, o sea, ya dices, a ver, si está, no hay pedo, no hay pedo, Miguel, o sea, si tú crees que no existe, está bien, nada más llévatela leve, ¿no? O sea, no, nos entendimos, pero, pero no, no, no entendí el exceso de gestos, de, de impostaciones de voz, o sea, era, era como too much, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que te puedes apasionar con un tema, y efectivamente, si tú. Yo, yo, por ejemplo. No, bueno, acá Michael Jackson, eso, ¿no? Pero, o sea, pero a lo que voy es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese pedo de, de, de exagerar, y de, y de, te tengo que convencer, y de, tienes que entender que lo que te estoy diciendo es la neta? O sea, no, 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 lo, lo sentí brincadísimo de la barda, no sé ustedes. Pues sí, yo creo que a mí me da lástima. Perdón, el periodista se llama. No, o sea, a mí me da lástima porque era un artista tan coherente, tan preparado, tan, ay, Dios, y luego ya cuando lo veo así, de veras que los años no pasan en vano, cabrón, te jode. Bueno, les decía, el periodista español se llama Jordi Ébola, y es el, es Ébole, o el que, el que lo entrevista, Ébola, creo, ¿no? Y bueno, sí, yo también lo veo muy histriónico, lo veo demasiado apasionado, y está, tú puedes creer o no, o tener tus reservas, pero creo que a lo mejor, entre todos los problemas que ha tenido últimamente, a lo mejor ya como que magnifica todo, ¿no? Aparte, yo no sé ustedes, o sea, yo, yo, yo sí creo, pero cualquier, cualquier discurso del que tú estés en convicción absoluta personal, es válido, o sea, si tú quieres pensar que esto es una, 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 una plandemia, vaya, lo que te guste a ti está padre, pero, pero está muy cabrón que, que no te midan las gotitas de ribotril adecuadas, porque entonces te, te vas, güey, o sea, ya, ya, o sea, ya tú ya vas, pero en carril de altas, donde solamente se puede ir a 20, o sea, y tú ya vas a 120, si está cabrón, o sea, porque entonces te percibes exacerbado, no sé, no sé si puedo ser capaz de decir exactamente lo que, lo que yo percibí, pero lo, lo percibí estridente, un Miguel Bosé que no es así, entonces verlo estridente me resultó muy incómodo, porque yo le tengo una gran admiración, hubiera preferido quedarme con la imagen que yo tenía, y no con la que tengo ahora. Pues sí, quién sabe qué pasará por su cabeza, pero sí creo que exagera, porque además, a ver, tú te puedes volver de cambiar de religión, puedes ser lo que tú quieras, pero no, es este empeño que pones en convencer a los demás, para todo el mundo, me parece que es ya de muy exagerado, o sea, tú puedes, tú puedes mencionar tu propuesta, vamos a suponer, es decir, yo no creo en la, como lo han hecho muchos, yo no creo en esto, me parece que así es, pero y ya, y ya, ¿no? Pero cuando ya lo gritas, insistes, sí se me hace como que ya es demasiada, demasiada crema, sustacos, como dirían. Debería pedirle consejo a Pati Navidad, porque, para empezar, yo ya no he visto últimamente a Pati Navidad, en algún lado, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en nada, pero lo agarraba leve, si se dan cuenta como, como decía Pati Navidad, así nos mandaba como de pendejos, ¿no? De que, ok, yo tengo la verdad aquí, pero si ustedes, pobres, taraditos, no entienden lo que yo estoy diciendo, ok, yo sigo en lo mío, y ustedes sigan en su estupidez. Así era Pati Navidad, pero tranquila, hasta se arreglaba, se peinaba, se maquillaba. Muy guapa, guapísima. Es que efectivamente yo creo que Claudia tiene razón, en el tono está la forma, ¿no? O sea, sí, sí, hay que, hay, hay que cuidar muchísimo esas formas, sobre todo cuando eres alguien tan importante, o sea, puedes estar documentado y tener la opinión que tú, que a ti te parezca adecuada, pero, pero sí, o sea, sin llegar al punto de imposición o de fanatismo, porque entonces, si te pones en ese tono, me hace sentir que, o sea, que tú posees la única y absoluta verdad, y así, no sé si quiero, ¿no? O sea, repito, yo, yo, de verdad, prefiero quedarme con el amante bandido, o sea. Oye, pues bueno, ya, ni modo, Miguel Bocea acabó su entrevista, y muy controvertida, ya la habíamos comentado el lunes pasado, y cambiando radicalmente, realmente, esto es real, porque esto es de la familia real, fueron los funerales, pero más me encantó, porque, ¿te acuerdas que habían anunciado que iban a ser unos funerales? Sencillo, entiendo perfecto que tratándose de la realeza, sencillez, o sea, sigue siendo muy elegante y todo, pero de un despliegue maravilloso, o sea, la verdad, muy bonito, súper sentimental, yo vi al príncipe Carlos llorando, una de las cosas que tiene la realeza, sobre todo la casa real inglesa, es que, si ustedes se fijan, la reina jamás muestra emociones, por eso cuando se dieron el beso Lady Di y Carlos en aquel balcón, fue wow, o sea, porque ven una familia a la, de cara a la gente muy fría, porque cero emociones, y ahora Carlos llorando, estuvo el reencuentro de, con Harry, después de la entrevista con Meghan, la imagen de la reina sola, después en los funerales, la música, y fue muy bonito, muy sentimental, y además arrasó con audiencia, seguro entiendo, en Inglaterra vieron muchísimo más el funeral de Felipe, que la entrevista de Meghan, ¿Quién quiere empezar con esto? ¿Va, Claudio? ¿O Luis? Perdón, yo quería empezar, Claudita, pero a ver, bueno, yo, yo tengo, A ver, ¿dónde estabas, Luisito? Ok, entonces voy yo, chihuahua, contigo. No, pero fíjense que yo tengo varios puntos de vista al respecto, en primer lugar, sí, creo que lo primero que me, que me impresiona muchísimo, es ver al príncipe desencajado, o sea, yo, creo que yo nunca había visto así, al futuro rey de Inglaterra, porque a fin de cuentas, a como la veas, es el heredero primogénito al trono, después de eso pueden pasar muchas cosas, pero él es el inmediato, y o sea, si estaba desencajado, esas son cosas inéditas, yo creo que en la historia de la realeza inglesa, por supuesto, la, la, la reina Isabel era, era una imagen desoladora, ¿no? O sea, digo, no perdamos de vista, yo cuando leí que ella estuvo casada más de 70 años con, con el, con el, con el señor, evidentemente, estamos hablando de, de, de que estuvo más tiempo con él que sin él en su vida. Claro, claro. Es toda, es toda, es toda una pérdida absoluta, y sí, digan como digan, haya habido los desencuentros como se hayan presentado históricamente, porque por supuesto tuvieron muchos desencuentros, y el señor tuvo sus asuntos ahí, que en paz descanse, complicados, a nivel histórico, también financiero, o sea, no fue precisamente el, el predilecto hijo de la corona, ¿no? Pero aún así, para la reina Isabel, yo creo que sin duda alguna fue el hombre de su vida, o sea, él ya fue elegido a muchísimas otras personalidades para ser familia, y lo, lo eligió a él. Ahora, ver la sobriedad, esa sobriedad, entrecomillada con la que la realeza hace este tipo de cosas que pegan directo al corazón, me parecen tan inteligentes, o sea, en un momento dijeron, a ver, a ver, aquí puede haber pedos entre las nueras, y los yernos, y sí, como de que no con mucho gusto, y que Bernabé le pegó a Muchilanga, sí, pero aquí, la familia es la familia, y vamos a chillar todos, y ahí les ve el rating, pero convertido en cucurucho, de harta pinche esmeralda, ¿no? Cucurucho real, cabrón, y le Oye, ¿y viste? Oye, pero vieron el collar de perlas de Kate? Sí, cómo no. Cómo, increíble. Increíble. Cómo verlo. Que lo había usado Lady Dee, que era de la reina antes, y que también era de la otra reina, la reina madre, increíble. No, no me acuerdo de quién fue regalo, pero por lo menos era tres generaciones usado. Pero aparte, fíjate que el funeral tuvo todas estas perspectivas, ¿no? O sea, familiar, jerárquica, social, pero incluso naval, ¿no? O sea, cuando los fueron impresionantes, porque no perdamos de vista que este señor era un apasionado de toda, de toda la educación naval inglesa. Entonces, este, sí, fue, fue, fue muy emocionante, o sea, yo creo que sí, sí, ha de haber estado Spielberg haciendo la producción cabra. Increíble. Pues yo lloré, yo lloré porque le platicaba yo a Lupita antes de entrar al programa, que ya ven que yo soy súper floja para ver las series y cuando Lupita ya baila en el capítulo no sé qué de la serie, no sé cuánto, yo todavía no estoy apuntando ni nada, ¿no? Vi el primer capítulo, obviamente. Estoy a punto de caerme, perdón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que fui por mi pluma y la silla casi se va para adelante. Yo dije, ¿Cooper la tiró? No. Seguro, seguro. Me caigo, pero bueno, perdón, perdón el desmane. No, no te preocupes, Lupita. Entonces, le platicaba yo a Lupita que vi el primer capítulo de toda esta serie de La Corona. Y este, y a ver, a mí me encanta la pareja de Felipe y de Isabel, porque, o sea, todo es cuando Isabel todavía no es reina, es proclamada reina. Y entonces van a un viaje y se ve que les encanta y hasta te imaginas a los cuates en la cama y gozando y disfrutando y se llevaban poca madre como pareja y todo. Padrísimo. Pero cuando muere el papá de Isabel y que es evidente que Isabel va a suceder al trono, cuando lee la carta de la abuela, porque ella todavía está así como, ¿Cómo? Yo reina, pero si aquí estaba con los elefantes y las quirafas y ahora, ¿Qué carajos, no? Este, y le dice la abuela que ella se tiene que tomar muy en serio esto, o sea, los protocolos y todo, la que se lo, la abuela le dice crete, no cabrón. Y entonces Isabel se lo cree, pero se lo cree muy cañón. Entonces, fíjate, antes de esta escena de que, de que pues ya se reina, ella sube y baja las escaleras de donde están, este, pasando unas vacaciones, y padre, pues con el, a la par que es Felipillo, y de pronto ya cuando es reina, órale, atrás, y entonces cuando ella ya se arranca caminando, ya para irse a tomar el avión y todo, que Felipe, pues no, a Felipillo, ya nomás le toca irle viendo las, ¿me entiendes? ¡Qué gacho! Pues sí, pero sí, porque yo digo, debió haber habido algún momentito en la escena, en que ella le explicara, pero Lupita me lo dijo, o sea, ahorita que me quejé, me dijo Lupita, es que son protocolos, y pues él también lo tendría que entender, pues porque él también, pues, pertenece a ese círculo, ¿no? Claro. De gente real. Bueno, sí, es que este real, pero bueno, me dio mucha ternura, y la realidad, yo digo, si le aguantó a Isabel andar atrás de ella, 74, 76 años, ¿no? Estoy muy clara, sí se amaba, y todo lo que dijeron ustedes de que dejaron salir las emociones en un funeral, que a lo mejor no era todo lo que la gente esperaba, porque Felipe yo tampoco quería que fuera así, y por las circunstancias tampoco pudieron ser así. Yo me quedo con la imagen de Isabel, sola, sola, esa imagen de ella en el coche, esos ojitos pispiretos que ella utiliza, porque mira, a lo mejor su cara es siempre muy adulta y muy así, pero sus ojitos pispiretos desde, desde jovenzuela decían muchas cosas, y les juro por Dios que me rompió el alma Isabel. Yo espero que Isabel no se nos vaya. Porque yo creo que es una mujer mucho, muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora, la verdad es que ella también está muy grande, ella era cinco años menor que el rey, que el príncipe, que el príncipe Felipe, él tenía noventa y nueve, ella tiene noventa y cuatro, pues ya tampoco cuarenta y cuatro tiene, sí, tampoco está tan buenista. Que ya viene su cumpleaños, que ya viene su cumpleaños y también le van a hacer así, pero el mega pachangón, pues también a eso, a eso vino Harry. Oye, y yo creo, lo que podemos dejar, a ver si, qué va a pasar ahí, este reencuentro entre Harry y William, este reencuentro de Harry con la familia después de este duelo, porque también Harry se veía afectado, o sea, se veía tristón, agachado, todo. Irá a cambiarlo, las cosas como están siendo, porque él va a pasar un buen rato en Inglaterra. Ojalá, ojalá, este, y cambie algo, pase algo. Yo recuerdo, obviamente, yo sé que también por protocolos y no sé qué tanta madre ahí de la realeza, este, no iban juntos. Ojo, William y Harry. ¿Cómo sucedió con lo del funeral de su mamá? ¿Ok? Y sientes gacho, luego ya te pones a leer y dices, es que estaban peleados, supongo que el rollo, o ya de plano pasaron al otro, porque como ya ni es príncipe, ni de la realeza, ni la chingada, pues nada más que se pueda a despedir del abuelo, como cualquier hijo de vecino, ¿no? No, pero tiene su rollo, a partir de, tiene su rollo por qué va William y por qué este Harry no va en la misma andada, si lo tiene. Ok. Yo sí creo, yo sí creo que, o sea, van a arreglar las cosas muy en corto, cuál es el estilo de Chabela, ¿no? O sea, va de repente a decirle, a ver, mijito, este, te invito un tecito, vamos a hablar. Y entonces ya van a, van a, van a negociar, porque yo, yo no creo que a nadie le sea conveniente una guerra fría. O sea, la que, la que están viviendo no es, no es conveniente a ojos externos, y no perdamos de vista que la corona vive de los ojos externos, no de los internos. Entonces, o sea, les, les es muy conveniente que esto se suavice, aunque no se arregle, que esto se acomode, aunque no se estructure, ¿no? O sea, es simplemente un, 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 un vamos, este, llevándonos la chido, mijito, ¿no? O sea, yo creo que tendrán que, tendrán que hablar así de, no sé, Chabela, este, el, el papá y, y el chavito, y así de, a ver, vámonos organizando, ¿no? Y, y. Será Chabela, porque Carlos no se vea cómo. Yo, yo, yo creo que el papá sí, ¿no? O sea, bueno, no sé, a lo mejor no. Yo creo que Chabela tiene más ganas que Carlos. Ah, no, claro, pues a Chabela ya va en conteo regresivo, ya en cinco, cuatro, o sea. Fíjate que había una cosa, hay una cosa bien importante, yo creo que ahí hay mucha voluntad de la familia real de arreglar, arreglar las cosas con Harry. Entre las personas que entrevistaron para esto de, bueno, los funerales, hubo uno que dijo la palabra clave, porque existe efectivamente gente que está en contra de las monarquías, de lo que se gastan, de los presupuestos que tienen, de la forma en que viven, lo entiendo, todo eso es cierto, pero un ciudadano inglés dijo, yo vine al funeral porque es parte de mi identidad, la familia real es parte de la identidad de mi país. Claro, eso es importantísimo, les puede gustar o no, pero es parte de la historia de Inglaterra, entonces, pues claro que tendrán que quererlo arreglar, pero Carlos, pero, o sea, según lo que ha dicho Carlos, o el comunicado que iba a sacar y demás, es algo más de padre e hijo que de realeza, pero en general yo creo que sí lo quieren arreglar de las dos formas, familiar y políticamente. Ahora, mi Harry, madrazo tras madrazo acomodado ya y firmado y contractuado, no perdamos de vista que ya arreglaron un contrato multimillonario con Netflix, este, él y su mujer, para hacer una especie de bioserie documentada y con un poco de reality y eso que está cabrón, o sea, porque ahí sí, los entretelones que no teníamos, pues los vamos a poder tener, o sea, no creo que Netflix les haya comprado una historia ficcionada como la de Luis Miguel, ¿no? O sea, acá las cosas tendrán que ser un poquito más serias. No, pues, no, pues, el perdón, pero la casa real ya dijo que Netflix debe poner un letrerito que diga que es ficción. Eso lo dijeron en la última temporada, de hecho fue un muy, mucho, muy comentado porque la casa real desconoció muchas de las cosas que había pasado, sobre todo de las que tenían que ver con Lady Di. Que eso está, eso está rudísimo, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí es ahí donde me parece que, o sea, quienes han estado en Londres, creo que la, la, las, este, las rejas que las ves así, que dices, ay, Dios, ¿a dónde terminarán? O sea, son mucho más altas que lo que parecen, ¿no? O sea, ahí hay una red de protección absoluta, o sea, porque quienes han estado en el Castillo de Buckingham no me dejarán mentir, o sea, lo ves desde cinco, siete cuadras atrás, porque yo, las dos veces que he ido, he ido caminando, y este, y, y dices, no me ves esto, fundamentalmente enorme, pero cuando ya estás ahí cerca de los, de los soldados que tienen los sombreros estos como de la familia Peluches Largos Negros, o sea, es impactante la altura que, la altura que tienen este lugar, o sea, son las bardas, que dices, ahora comprendo por qué es impenetrable, absolutamente nada que tenga que ver con el exterior, y lo que se cocina allá adentro. Bueno, pero ni tan impenetrable, acuérdate que una vez entró un hombre a la, y sale en The Crown, sale en la serie, y lo leímos en las noticias, del hombre que se metió a las habitaciones de la reina, y que la reina lo estuvo entreteniendo ahí hasta que fueran a sacarlo, pero en general todos los palacios, todos los castillos son impresionantes, sí, por toda Europa hay unos maravillosos, de hecho nuestro castillo de Chapultepec se queda muy pequeño, es muy bonito, pero se queda muy pequeño, si algún día tienen, si algún día tienen oportunidad de visitar los castillos, por ejemplo, en Alemania hay una cosa, y además hay de todo tipo, porque había unos que estaban medio locos, había uno, no me acuerdo en qué ciudad, bueno, de obtener, que un castillo rarísimo, porque además era paranoico, entonces nadie podía entrar, entonces estaba lleno su castillo de cosas para que le subieran la comida, y la gente no tuviera que entrar nadie donde él estaba, era un, con unas fuentes maravillosas afuera, eso en Alemania, pero bueno, sí, todo lo que representan las monarquías, cada vez fueron creciendo y creciendo, y volviéndose más sustentosas, impenetrables, sí, pues además hay que ir a Francia, pero bueno, ya, como no les gusta que hablemos de monarquías, nomás estábamos hablando del funeral del rey, del príncipe, porque hablamos ahorita, o nos esperamos a la siguiente fallecimiento, digo yo, al cumpleaños de Chabela. ¿Cómo irá a ser, cómo irá a ser el cumpleaños de Chabela? Yo creo que, yo creo que va a ser un cumpleaños COVID, o sea, no creo que vayan a hacer lo que solían hacer, se acuerdan en los cumpleaños que ella salía a, este, en un, en un carro, y entonces había como, como desfile, y entonces las fuerzas armadas la felicitaban, y el balcón, y, o sea, yo no creo que en esta ocasión vaya a ser algo así, tan público, porque, pues, o sea, allá todavía no es tan como en Israel, que ya se quitó el cubrebocas, ¿no? En Inglaterra todavía hay un poquito de reserva, entonces. No, no un poquito, mucho reserva, todavía. Allá está medio culero todavía, porque pues de allá viene la otra cepa, no perdamos de vista. Y además está de luto, porque lo que, lo que escuché es que ella se va a pasar de luto cuatro días, nada más cuatro. Yo me acuerdo, mi abuelita, eran siete años de estar de luto de cada uno que se le moría. Pues mi abuelita se la pasó de negro toda su vida, oye, esta me parece una estupidez. Pues son tiempos, son tiempos, y oye, otra de las cosas que yo les agradezco también, lo que hemos platicado aquí es que muchas veces, con respecto tú lo mencionas de luto, nosotros hemos hablado de estos casos de abuso y demás que están, la educación antes era diferente, las cosas eran más permitidas, pero no, no, no por eso, no por eso, y hay que, y uno que lo tenemos que aclarar de aquí a la eternidad, no por eso quiere decir que ni yo lo justifique, ni Claudia, ni Luis, no estamos de acuerdo, está mal, y claro que hay que cambiar, y hay que ser mucho más solidarios. De hecho, nos llegaron muchos mensajes que, con respecto a eso, y tienen toda la razón, no es falta de solidaridad, es solamente que así eran otros tiempos, pero bueno, dijimos que de eso no íbamos a hablar hoy. Uy, ¿sabes qué? No, sí, no, no hay que hablar de, no, ya no, no, iba a decir algo que iba a levantar ámpula, iba a estar chingándome, y ahora no lo digo. Porque no quiero hoy. Oigan, me acuerdo, me acuerdo cuando vuelva a salir el tema de abuso, que hable de un personaje súper importante, querido, carismático, respetado, al que todavía recuerdan, pero en otra ocasión hablamos del tema. Ahorita no me voy a desviar. Fíjate, nos va a dejar, nos va a dejar en ascuas. Yo estoy como esperando que erijas más, Claudia. No. Yo también, me quedé así. Me acabo de caer en mente con un personaje así, que pobrecito, pero si viviera ahorita, ya no sería lo que fue. Me refiero. Bueno, ya no se dio una pista, ya murió. Murió. Ya, ya se nos fue, ya se nos fue. Oigan. Uy, hace mucho. Hace mucho. Este, yo la verdad es que tengo que contarles algo que me, que me tiene muy impresionado. Fíjense que en el, en el fin de semana, como se habrán enterado, este, envió un comunicado Cintia Clipo, este, mandando al carajo a Rey Grupero. Entonces, este, pues yo simplemente, como me llegó, le di repost y lo mandé a, a, a este, pues, a que la gente lo leyera, porque me pareció informativo. Bueno, haz de cuenta que yo hubiera sido el que hizo que tronaran. O sea, un pinche desmato. O sea, todavía me siguen llegando mensajes. A ver, por piedad de Cristo Salvador, yo no, o sea, yo no pedí que tronaran. A mí me da lo mismo. Cintia es mi amiga y mi comadre. La amo profundamente. Pero el señor Rey Grupero, yo lo vi cuatro veces en mi vida. A mí me da igual si, si tronaron o no tronaron de manera profesional. Personalmente, yo solamente apoyo a mi amiga y esa es la razón por la que lo reposté. Si ella le pone ahí al, al público que no les alcanzó el amor, pues es su, es estupendo. O sea, ella sabe por qué lo escribió, qué es lo que siente y lo que no. Yo, ¿qué les puedo escribir? Y creo que me están atacando a lo pendejo. Yo, ¿yo qué tengo que ver? O sea. Ay, pobrecito. De verdad. Te entiendo, Luisito. Te lo digo con todo mi cariño y con mucha paz, dijera nuestra pastora. O sea, yo, yo qué chingados. O sea, yo qué más quisiera que mi amiga estuviera muy feliz. Pero si su felicidad está lejos del señor, ella ya tomó una decisión. Y si el señor está destruido, hecho pedazos y poniendo que todos tuvimos que ver en su truene, bueno, pues también es su opinión. Yo, sinceramente, me deslindo de toda responsabilidad. Yo no estoy en sus corazoncitos, de verdad. Pues sí, para saber, oye, para saber lo que sucedió ahí. Oigan. Y ya vamos a entrar. Todo fuera como eso. Ya vamos a entrar casi en tema. Yo este fin de semana vi dos cosas. Una serie que no es tan nueva, pero son Los Crímenes de Vandala, algo así, que es una serie islandesa que la tenía pendiente. Está muy buena. Si les gusta y se quieren entretener, son creo que ocho capítulos, pero está entretenida. Es maravilloso porque ves Islandia lleno de nieve, te da frío, te la pasas bien. Me gustó esa serie. El Netflix, porque luego dicen que no digo. Y vi un documental, ahí les va, que se llama What the Health? Health de salud. Y entonces se trata de que te dicen, te dicen, o sea, yo conforme iba viendo el documental, me iba dando cuenta que absolutamente todo lo que como es malo. Entonces yo dije, qué chingos, yo ahora cómo le voy a hacer? Porque entonces te presentan como la carne, la de, pero la de pollo, el pescado, pero la de res, como el huevo, los, todo, absolutamente todo es cancerígeno, todo es malo, todo es nocivo, industrializado, inyectado, hormonalmente manipulado y te causa no sé qué y la diabetes. Todo está padre. A ver, la verdad es que no está mal porque si te dan información médica, salen doctores hablando de la diabetes, de cómo la proteína, demás. Pero también es cierto que exageran un poquito porque presentan puros casos de comida súper industrializada, que claro, efectivamente debe ser muy mala, pero pues, al final se trata como que seas vegetariano y de preferencia tú cultives tus lechugas y todo, ¿no? Lo cual está bien, la verdad, pero sacan luego una persona, se cuenta, de veras véanlo, no es spoiler, es un documental, sacan una persona que dice tengo 62 años, está así, ya sabes, o sea, no sé, mil kilos, bueno, no mil, pero se ve así con una capa, así, y camina con andadera y dice que tiene la cadera hecha pedazos y que a sus 62 años, la verdad, está muy triste porque está muy mal, ¿no? Y entonces le dice, no, pues, a ver, vuélvase a vegetariano, te quince días, y en quince días, olvídate, ya camina como una gacela. O sea, y no mames, eso, o sea, yo entiendo que el vegetarianismo es muy bueno, lo entiendo, yo ya no como carne roja ni nada, pero tampoco exageren, o luego sale un gimnasta y ya sabes, haciendo unos brincos, pues tampoco es que te vuelvas vegetariano y te vas a volver este Nadia Comanecchi, o sea, en lo absoluto, pero está bueno el documental, véanlo con sus reservas, es como una secuela a uno que habían presentado antes que tenía que ver con Leonardo DiCaprio, bueno, que lo había producido, pero interesante, hay que alimentarnos bien, pero, y esto, yo se los platiqué, esto está en Netflix, se los platiqué porque también ayer en Netflix, vimos, se fijaron cómo llegué al tema, así, tomé caminita, y entonces resulta, ya para ahorita, estás diciendo, ya cállate, ya, vea el tema de Luis Miguel, ya, 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 entonces ayer a las siete de la noche se estrenó la serie de Luis Miguel, oye, pues muy bonito, todo está padre, todo mundo lo estaba esperando, la verdad yo también, y entonces ya sabíamos, bueno, creo que algunos ya sabíamos que iba a cantar, la canción era esta canción que canta al final muy bonita, hasta que me olvides, y el reencuentro con la hijita, está padristo, está padre, está, yo no sé, está narrada en dos tiempos, ¿no?, en presente y pasado, presente y pasado, creo, sí, en una narrativa paralela, pero en dos, en dos líneas de tiempo, pero creo, no sé, que al principio estaba un poquito confuso, pero me parece que, pues está padre, pues todo mundo quería ver la vida de Luis Miguel, la historia de Luis Miguel, y, pues ahí está, ¿quién quiere empezar? Quiere, a ver, que Luis nos diga, para que ya después Claudia se apodere del programa. Entonces, que Luisito hable, porque luego ya ven que dicen que nos callan los dos. No, 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 Luis va a hacer su comentario, y ya después sigues tú. Luisito, haz tu comentario, amplio, si quieres. Cronológicamente, me pareció que está muy bien producida, creo que tiene bastante más factor de verdad que la primera temporada, lo cual lo salva del cuadrilátero de los chingadasos de las mentiras, ¿no? O sea, en la temporada pasada, sinceramente, a mí me pareció que estaba tremendamente ficcionada. En esta ocasión, está tres rayitas abajo. Eso no quiere decir que no esté ficcionada, no quiere decir que no esté con cierta tendencia a la alta para la imagen de Luis Miguel, porque digo, según el Dow Jones, Luis Miguel hoy amaneció a dos de canonizarlo. O sea, está muy tendencioso. Me parece que yo sí creo que todos tenemos como seres humanos errores, y es muy de humanos reconocerlos, rescatarlos, acomodarlos, pero todo está en cómo lo cuentes, ¿no? O sea, esa escena en la que vemos, por ejemplo, a Luis Miguel desgarradora, cuando se entera de lo que sucedió realmente con Marcela Basteri, que pues no quiero ponerme spoiler para que no nos vaya a demandar Netflix, pero se deja entrever una muerte violenta, sangrienta. Cuando abraza al hermano y le dice, güey, está cabrón. O sea, fue la familia y hay sangre de por medio. A mí me pareció rudísima, pero me parece muy real. Pero, por ejemplo, esa parte en la que llega con el regalo a casa de la que se supone que no es Stephanie, pero sí sabemos que es ella, y que a conocer a Michelle Salas, cuando Michelle ya tiene varios añitos, y entonces él se desquebrajo a cuando la niña lo abraza, y eso dices, no seas mamón, güey. O sea, tenía cinco años para ir a verla. O sea, y ahorita que ya la vas a ver, ya te desquebrajaste. Y no, no, no mames, ¿no? O sea, lo mismo podría haber hecho ahorita con los hijos de Araceli Arámbula, y tiene dos años que no les habla ni por teléfono de su cumpleaños. Entonces, también, no, no mami, Blue, ¿no? O sea, vámonos con calmita. O sea, sí entiendo que sea impresionantemente importante mantener mítica la imagen de un ídolo, pero no tan ficcionada, y no tan y no tan exonerada de errores humanos que todos cometemos, porque entonces ya nos llevan a un punto en que dices, bueno, es tan buen papá que lo van a demandar por no pagar la pensión alimenticia, ¿no? O sea, es tan buena pareja que sigue solo. No, no me estén chingando. O sea, digo, poniendo las cosas en su lugar, creo que es una súper producción, eso sí, absolutamente. O sea, está muy bien armada, muy bien editada, muy bien musicalizada, muy bien ambientada, está bien escrita, porque aún en las dos líneas de tiempo de las que hablaba este Lupita, está bien, está bien manejada y se comprende, sí creo excesivamente ficcionada, y pues definitivamente muy, muy llevada a este, a enaltecer una imagen degradada de un ídolo popular. Pues mira, yo, ahorita ya te doy la palabra, Clau, pero yo creo que se tardaron demasiado y tuvieron muchos problemas para hacer ese guión, yo esperaba mucho más, creo que estuvo mejor hecho el primero, pero bueno, es cosa de apreciación, yo leí muy buenos comentarios, a la gente le encantó y aplaudieron muchísimo a Krause, que es el escritor, me parece que es Eduardo Krause, o Daniel Krause, y entonces pues está padrísimo y está, a mí, la verdad es que para el tiempo que se tomaron y los problemas que tuvieron, hubiera esperado este, pero bueno, está padre y está bonita. A ver, Clau, ahora sí tú. Bueno, pues, este, no, a mí no, no, no cubrieron con mis expectativas. Obviamente yo no esperaba que salieran inmediatamente con, con lo que había ocurrido con, con Marcela, pero creo que el recurso, porque les voy a decir algo, Luis Miguel sí sabe qué pasó con su mamá en esa investigación que fue entregada, ¿OK? Entonces, aquí parece que Luis Miguel sigue, sigue investigando una serie de cosas que no quedaron claras. Una, una muerte, como dijo Luis, en una, en una situación, pues, aparentemente violenta, en donde son dos los que pudieron haber sido, el, el hermano de Luis Rey o Luis Rey, ¿OK? Y entonces aquí yo siento que el recurso que usaron es, no les vamos a decir ni cómo, ni cuándo, porque esa es la realidad. Bueno, yo tampoco esperaba como un borbo total que nos pasara en la escena, me explico, como en otros, este. A ver, se nos está congelando, Clau, espéranos tantito, se está congelando un poco la imagen. La mía. Clau, Clau, se está congelando un poco. Ya no, ya no se ve, Claudia. Yo, yo, yo la, yo la continúo viendo bien y escuchando también. Claro. OK, perdón, continúe. A ver, ¿estoy o no? Sí. Ya, sigue, 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 continúa. Entonces, esa parte a mí no me gustó, porque tal parece que te lo ponen de una manera en la que tú tienes que lucbrar una serie de cosas. A mí, a lo mejor soy mal pensada, pero yo siempre pensé que Luis Rey y en la, y en la Casa de las Matas era la realidad. La desaparición de Marcela en la Casa de las Matas y por Luis Rey. Y ahora nos tenemos que ir que a lo mejor el tío. O a lo mejor otra persona por, por Luis Rey. Este juego o esta forma de, de plantearlo, no, no me gustó. Creo que, que lo van a estar jalando, 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 porque no es definitivo el que Luis Miguel deje de pensar en, en, en lo de su mamá y que siga buscando. Que me parece que no va por ahí con Luis Miguel. No me gustó. Eh, hay mucha, está muy ficcionado para mi gusto. El sonido no estuvo bien, discúlpenme, estaré sordita, pero entonces mucha gente estaba sorda, porque de la gente que me escribió, el sonido estaba pésimo. En cuanto a los tiempos, ojo, ¿cómo van a resolver esto? Estefany Salas, en una revista, confesó que Luis Miguel vio a la bebé, a su hija Michelle, de chiquita hasta los tres años. Aquí es al revés, ¿no? Aquí yo no sé por qué buscan el recurso de que Luis Miguel llega a ver a su hija de más de tres años, y esa escena que qué barbara. Oye, pero no, no me odia, ¿verdad? No. Y entonces la niña lo abraza, y a ti te puede parecer muy comodeor. ¿Cómo lo van a resolver? Luis Miguel la deja de ver otra vez, porque a lo que todos nos consta a nosotros, es que Luis Miguel nunca lo vimos, nunca supimos, salvo por Estefany Salas, que la había visto, y la vez que vemos a Luis Miguel, como su hija es un adolescente. Ojo. Entonces, estas maneras de usar la ficción, y de traer una cierta verdad, de que sí había relación de Luis Miguel con su hija, pero en tiempos, la están regando, porque están tejiendo hacia un lado donde no va a haber el remate. Esa es la realidad, a mí no me gustó, definitivamente. En cuanto al trabajo de Bonita, me parece extraordinario, Bonita, en algunas partes, me parece muy exagerado la forma, sobre todo cuando canta, me parece muy exagerado, no es ese Luis Miguel que nosotros conocemos cuando Luis Miguel canta, aunque el parecido y la versión de Bonita a cualquiera le pueden cantar, sobre todo viendo a Luis Miguel Miguel de ahora, eso es indiscutible. Yo siento que hubo mucha paja, mucha paja, hay un momento en el que, de veras, yo porque soy periodista y lo tengo que ver, les juro, pero si fuera espectador lo dejaría de ver, porque llega un momento en que te están metiendo paja y paja y paja, cuando después de una escena importante, que se tiene que fortalecer, no diluir con la paja. Y hay un momento en que, obviamente, tienes que andar averiguando quién es Mauricio Avaroa, quién es Alejandro Asensi, que fue muy importante en la carrera de Luis Miguel, es una fusión de todos, como en la temporada anterior lo vimos, y el de que si los millones y el este y el otro, el problema del oído de Luis Miguel no tiene nada que ver, ese rollo que sacan de Perú no tiene nada que ver, no es que yo haya estado, coños, pero es que hay notas documentadas por vía de Dios, y hay videos, y hay entrevistas, y hay declaraciones. Entonces llega un momento en que dices, esta cosa ficcionada ya no está bien que la manejen por ahí. Y estoy de acuerdo con Luis en que yo no sé en qué momento Luis Miguel se va a hacer cargo del ser humano adulto, que lo vamos a ver, me imagino, acabamos de ver dos capítulos nada más, pero quiero ver a ese Luis Miguel subiéndose los pantalones y agarrándose los cojones y aceptando en una historia con verdad y ficción, pero que tiene que hablar con la verdad, de cuáles fueron sus errores con respecto a su relación con las mujeres, de cuáles fueron sus errores con respecto a su relación con sus hermanos, porque yo te voy a decir algo, hay una, Hugo López, mis respetos, yo sí creo que Hugo López lo invitó en ese momento de tanto conflicto de Luis Miguel con lo de la mamá, con todo lo que tenía Luis Miguel, el rescate de Sergio, de que se cobijara con su familia. Yo sí lo creo, porque Hugo López era una persona tremendamente humana, que quería a Luis Miguel como un hijo, y no estaba tan torcido como Luis Rey, no era torcido como Luis Rey, pero Luis Miguel en qué pinche momento quiero yo saber, de los capítulos que vienen, va a ser eso que nunca ha hecho, y que hasta la fecha tampoco lo ha hecho. Entonces, tiene a Sergio con él, tiene una, o va a tener un acercamiento con Michelle, con Alejandro Miserida, y la realidad es que Luis Miguel hoy por hoy está más solo que nunca. Yo lo único que pediría en estos capítulos que vienen, de veras Luis Miguel, de veras los escritores, sean los escritores que sean, que le den un toco, un toque humano a Luis Miguel, no de que se emociona con una hija, no de que llore porque la mamá murió, también el toque humano es lo que dijo este Luis Ingo, esa parte en la que no somos perfectos, esa parte en la que aceptamos que cometimos errores garrafales, y yo todavía no he visto una cosa que vaya por ese lado con Luis Miguel. Entonces, esa es mi opinión de la serie de Luis Miguel, la voy a seguir viendo, por supuesto, porque pues hay que comentarla, soy periodista, y por otras razones, pues es evidente que la tengo que seguir viendo, pero si yo fuera espectadora, hubo momentos, en el segundo capítulo, en el que yo fácilmente lo hubiera dejado de ver, como espectador. ¿Me explico? Siento que me quedaron a deber a mí, a lo mejor la gente que se emociona, con lo que pasó con la mamá, que no lo exponen así. Estoy de acuerdo, Luis Miguel, no quieres exponer de manera tan morbosa y tan cañona lo que pasó con tu mamá en la casa de las matas. Otra, el paradero de tu mamá ya muerta, porque así te lo, así lo dejan para que la gente lo cubre. ¿Me explicó? Y eso es lo que va a tener a toda la gente, atenta, Marcela no desaparece, Marcela va a estar constantemente ahí. ¿Es un recurso literario bueno? Ok. Yo lo hubiera planteado diferente, pero no soy la escritora. Sorry. Pues sí, tienes, yo también creo un poquito, estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes dijeron, pero pues hay que seguirla viendo, no sé, ocho capítulos dijiste, Luis, me parece. Sí. Ocho. Pero, pero saben, pero saben que, o sea, yo, yo, yo creo que también esto, esto que dijo Claudia a mí me hizo pensar en lo que yo ayer sentí. Yo también creo que hay demasiada información en las, en las historias paralelas que no eran necesarias, pero también lo entiendo porque según, que según me enteré, o sea, porque ahí sí es por fuente extraoficial de personas, amigos míos que trabajan en Netflix en Los Ángeles, que les, que le quieren dar para otras dos temporadas. Entonces, si ya, si ya tienen pactado una tercera y cuarta, obvio, la tienen que hacer de pedo, si no se van a acabar la historia. O sea, porque si ahorita vamos entre 1992 y 2005, si le meten canela en el capítulo ocho, tendrían que llegar a la actualidad. Entonces. No, tendrían que llegar a los supersónicos ya. Exacto. Se tienen que ir con calmita y yo creo que esa es la razón por la que están metiendo paja. Como por ejemplo, la mamada esa de la historia de la casa de las matas que le iba a ayudar la inteligencia israelí y que si mejor la compra, pero mejor no la compraba, pero mejor ya no les perdonamos la vida porque hay niños y entonces yo no quiero. O sea, esas mamadas no las podríamos haber brincado porque realmente. Una mamadísima y una pajototota que nadie se cree. O sea, en serio, en serio crees, o sea, digo, a mí me gustaría creérselas, pero en santa paz dijera nuestra pastora, pero o sea, honestamente, si ustedes supieran después que Dios no quiera, la mamá de alguno de nosotros pudiera desaparecer como la de él y te enteras dónde podría estar enterrada y tienes los recursos para comprar la casa, por las buenas o por las malas, porque los dueños no la quieren vender y te vas a hacer de tripas corazón y vas a decir no, 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 ya mejor déjenla como está, déjenla como, no, no, no me chingues, claro que la compras, claro que investigas, claro que excavas, hasta que encuentres o no lo que tú estás buscando. O sea, es así, me hubiera gustado creérselas, pero no puedo. O sea, lo que me llama la atención, Clau, tú sabías, tú sabías, Clau, que había tenido atrasos, como dije hace ratito, ¿no? Tiene por lo menos la serie, se atrasó por lo menos un año y medio, más o menos. Sí, pasaron tres años entre la primera y la segunda temporada. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para hacer todavía otras temporadas? O sea, ¿cómo? Si esta segunda fue tan complicado, según entiendo, cambiaron de escritores o no, no sé, pero sí tuvo problemas, ¿no? Para hacerse. Ahora, por ahí alguien se resbaló de entre la gente con la que yo estuve hablando y me dijeron que ya parte de la tercera temporada ya está hecha. Sí. A ver, mi ciño, la segunda y la tercera, yo también te lo digo, la segunda y la tercera están hechas. Entonces, a mí sí me, perdón, a mí sí me preocupa, porque viendo así, yo digo, ¡qué barbaridad! Ahora, por otro lado, les voy a decir algo. Investiguen sobre la Casa de las Matas, que tuvieron muy buen tiempo, muy buen tiempo, para ver, obviamente, ahí no está el cadáver de Marcela actualmente, pero siempre se tuvo la oportunidad, tan se tuvo, que Marcela está en otro lugar, descansando, me explicó, pero cada quien es libre de platicar su historia y su vida, como la quiere platicar, entonces yo ahí sí ya no me puedo meter. Pues sí, buen punto, buen cisto. Entonces, ya está lista la tres, o sea, que ya el año que entra tendremos la serie tres, y bueno, está bien. Bueno, por lo que le pagaron a Luis, ay, perdón, por lo que le pagaron a Luis Miguel, no mames, debería haber veinticinco series, o sea. Bueno, vamos a ver qué tal resulta, yo, hay que seguirla viendo los domingos entonces a las siete, que yo no sé si voy a llegar yo tan puntual, creo que la vez pasada la día hasta el día siguiente, porque, pues al fin esa es la ventaja del streaming, que la podemos volver a ver a la hora que se nos dé la gana, como a nosotros, nos pueden seguir viendo a la hora que se les dé la gana. No, yo me espero hasta los siguientes capítulos, yo ya no quiero analizar, esta, no. Pues es que sí, o sea, creo que además, no sé si también haya sido mi mala apreciación, pero no les parecieron escenas demasiado cortas, de pronto había unas como que brincaba de un tiempo a otro, muy brusco, de repente había escenas muy cortitas y pum, brincaba al otro tiempo, igual, como que me pareció que es un poquito accidentado, las voy a volver a ver, a lo mejor era yo, y luego. No, no, Luis, tienes toda la razón, porque yo percibí eso, es desesperante verlo así, desesperante verlo así, y sobre todo cuando tú tienes una idea, por decirte yo, algo de Sergio que estás esperando ver, porque tú tienes una idea, perdón que lo diga, yo en particular, y de pronto dices, pluf, no hay, me entiendes, iban bien, aquí cortó, no hay, no regresan, es desesperante, punto. Oigan, y si notaron ya al final, perdón. No, di tú, Luis, di tú. Les decía que si notaron que al final del segundo capítulo ya a Diego Boneta ya se le notan los prostáticos que le pusieron de silicona, que se ve como infladito mi compadre de repente así, o sea, si están los prostáticos como que no eran de su talla. Lo voy a ver, lo voy a ver, me voy a fijar, lo voy a ver otra vez, me voy a fijar, oye, la verdad, ya entiendo ahora cuando la gente se enoja porque yo empiezo una idea y no la termino, ya los entendí, me pasó lo mismo ayer en la serie, que empiezan una cosa y no la terminan, pero les prometo que voy a poner mucho más atención y ya voy a acabar la idea completita. Pero bueno, llegamos al final de este programa, escríbanos, díganos, coméntenos qué les pareció la serie, les pareció padre, no les gustó, si les gustó, la van a seguir viendo y bueno, recomendaciones, todo lo que nos quieran escribir, por favor, aquí los leemos y compartan y denos like, por favor, denos like. Sí, por favor, pónganle su campanita, compartan y síganos en De Historia en Historia porque la neta es que sin ustedes nos sentimos solos, así como Chabela en el funeral. Ándate tú, ándate tú, así mérito. Qué triste imagen, gracias Claudia de casa. Gracias, gracias Luis, gracias producción y gracias a todos los que nos leen. Si ustedes están contentos con la serie, aplaudan, véanla, pero yo, si no, ya saben cómo soy, si alguno me late y lo tengo que... ¿Qué, qué, 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 chinga madre. Ok, bye. Oye, yo me despido con esta hermosa frase de no culpes a la noche, no culpes a la playa, ¿será que te la mamas? Ah, no, ah. Ah, no, ah, esa va a pegar esa canción, pero bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves a las 8.30 aquí y compartan y denos like, muchísimas gracias producción, hasta luego. Chau.